Cuando una pareja se casa, espera que sea para toda la vida. Se imaginan abuelitos, viejitos, viendo a sus nietos y a sus bisnietos todos juntos como una gran familia. Sin embargo, la realidad no es tan así. Cada vez existen más divorcios porque la gente no se lleva bien y decide separar esa relación que inició con tanta ilusión. Pero imagínense que exista algo, una suerte de prueba, de test químico, de test psicológico que pueda predecir si tu relación va a durar o no va a durar. Oye, no sé, te hacen una serie de preguntas, tú marcas sí, no, sí, no, verdadero o falso. Y luego de un rato te dicen, tu relación dura más de 7 años, menos de 7 años, más de 15 años, menos de 15 años. Imagínense que exista eso. Al parecer ya existe. Y se llama el investigador que creó este modelo matemático, se llama John Gottman. John Gottman hace una investigación fabulosa, fascinante, analizando un montón de parejas, cientos de miles de parejas y viendo cómo ellas discuten. Más o menos funciona así. Hace que dos personas, que una pareja, se reúna y discuten sobre un tema que no es, digamos, algo en lo que los dos coinciden. Por ejemplo, la visita de la abuela, de la suegra. O, por ejemplo, dónde guardar al perro. Adentro o afuera. Y deja que las personas discutan. Entonces, efectivamente, la pareja empieza a discutir, al principio todos muy amables y luego empiezan a calentarse un poquito. No llegan a pelearse porque es un tema, digamos, sencillo, pero Gottman lo que hace es calcular cómo la gente responde. Si una de las personas le dice, oye, es importante que mi mamá venga y el otro le diga, sí, claro, pero todos los días. Entonces, ese tipo de respuestas, Gottman lo califica y luego lo mete a una tabla, a un algoritmo matemático y sale una suerte de respuesta diciendo, esta pareja va a durar más de 15 años o menos de 15 años y la certeza es del 98%. Imagínense ustedes, si uno pasa por esta suerte de laboratorio del amor en la que Gottman es el quien lo lidera, tú puedes estar seguro si tu relación va a durar más o menos de 15 años en un 98% de confianza. Al principio, John Gottman decía que con una hora de análisis de una conversación, él podía predecir si es que la relación iba a durar o no durante 15 años, más o menos 15 años. Pero luego, analizando y perfeccionando la técnica, lograron definir que con solo tres minutos de conversación, con solo tres minutos de conversación de un tema álgido y un buen observador que detecta la información representativa, la información significativa, podría decir si esa relación iba a durar o no. Gottman decía que había cuatro cosas que eran fundamentales y que eran actitudes que hablaban de un peligro en la relación. Y vamos a nombrar una por una. La primera es la actitud defensiva, que se detecta rápidamente con el sí, pero. Cuando tú le preguntas algo a tu pareja y tu pareja lo primero, o cuando tú le propones algo o le reclamas algo y la pareja en vez de contribuir sobre lo que tú has dicho o tratar de solucionar, te responde con un sí, pero, es que tiene una actitud defensiva muy alta. Por ejemplo, tú le dices, es importante que vayamos a ver a mis padres. Y esa persona, la pareja, te dice, sí, pero también es importante que vayamos a ver a los míos. O sea, en vez de responder, oye, sí o no, se construye sobre una reacción a lo que tú has dicho. Dos, la actitud destructiva. Por ejemplo, en vez de alguien, digamos, la pareja es un poco, deja las cosas ahí en el suelo, entonces uno podría decir, necesitamos ver cómo podemos hacer que tu orden mejore. En vez de decir eso, una persona con actitud destructiva diría, eres un desordenado, todo lo dejas tirado, siempre fue así y siempre será así. Tercero, la actitud evasiva o el encierro. Las personas que ya no les importa escuchar a las otras. A alguien quiere, la pareja le quiere decir algo y pone sus audífonos o se va a otro lado o levanta el volumen o hace como si no estuviera escuchando. Es desinterés sobre la relación. Y la cuarta, la que John le llama la más peligrosa de todas, es el desdén. O sea, cuando a la otra persona ya ni le interesa, es más, desprecia cualquier opinión de la pareja. Y eso significa que ni siquiera es tan grave como la crítica, porque la crítica, por último, está comprometida emocionalmente. En cambio, el desdén es, me da igual si habla o si no habla, es más, desprecio lo que está hablando. Entonces, mis queridos amigos, si ustedes tienen una relación y han encontrado algunas de estas características, esos cuatro jinetes del apocalipsis, traten de trabajar sobre el tema. Eso no se va a sanar solo, no va a pasar nada más. Necesitamos concentrarnos y decir qué podemos hacer para liberarnos de estos cuatro jinetes del apocalipsis. Amigos, seguimos hablando sobre un tema tan especial, sobre durará nuestro matrimonio. ¿Cómo saber, tener una bola de cristal y decir, firmaré este contrato de por vida, esta persona será lo que dice que es el enamoramiento, no me estará perturbando, turbando la mirada hacia el futuro? Estoy junto a Rebeca Podestay, es exóloga, conocedor del comportamiento humano. Y también seguramente puedes saber si es que una relación durará o no. Bueno, Rebeca, ¿tú qué dices? Bueno, a veces sí, yo veo a chicas para conversatorios para las despedidas de solteras y a veces puedo como que tener algunos indicios. Es una bebida. Sí, y me ha pasado que he ido a una despedida y vi a la novia y luego se separó y yo ya lo sospechaba. Por algún, porque veías la intención, la ilusión con la que iba organizando su matrimonio y podían ser unos pequeñitos indicadores. Oye, y es posible, claro, en una organización del matrimonio se tiene que ver entusiasmo en los dos, en teoría, ¿no? Sí, claro. Y si tú ves que uno no, o sea, tiene como que desdén, lo que dice Gottman, ¿no? El desdén es una de las características más terribles de alguien. Claro, si tú ves que lo está haciendo porque, bueno, ya es lo que toca, porque no queda otra, porque ya, bueno, para que no me fastidies, o para que no me fastidie la sociedad, mis papás o los suegros, o porque... No se le tiene que ser por un embarazo, porque hay gente que tiene un embarazo y se casa, pero no es... Digamos que adelanta los planes, ¿no? Pero alguien que es como que, bueno, ya solamente por el embarazo podría ser un indicador de que no hay realmente compromiso y voluntad de querer construir un proyecto en pareja, que eso es el matrimonio. Y es un esfuerzo mayúsculo. No es un tema que, bueno, ya nos casamos y va a durar para siempre. Tiene que haber mucha labor, mucha chamba, ¿no? Bueno, dependiendo de la relación de ambos miembros de la pareja, ¿no? Hay algunos matrimonios que son más engorrosos y otros que son más llevaderos, así como hay relaciones. Es muy interesante el término que has usado, ¿no? Cuando es un matrimonio engorroso, qué terrible. Cuando la pareja es difícil, cuando ambos no se ponen en común, cuando los dos son muy egoístas, cuando son más engreídos y ambos son engreídos. Porque hay uno que engríe y el otro que es el engreído y se complementan, pero cuando los dos empiezan a ponerse como si fuera un ring de box count en su esquina y empiezan a, en vez de andar en común, sino cada vez más y más separados, la bifurcación aumenta y ahí es más difícil. Oye, Gottman, él dice que uno puede identificar si un matrimonio durara, dice algo parecido a eso, dependiendo de cómo se conocieron o cómo tuvieron su primera cita. Y él dice, por ejemplo, si en la primera cita la persona ha llegado tarde, es muy probable que esa va a ser la constante en todo el matrimonio. Puede durar o no, pero esa va a ser una constante, va a estar presente siempre. Es como que hay un ADN, una forma como ellos se conocen y eso va a permanecer en el tiempo. Entonces ahí ya tú tendrías que ver, mira, yo me presenté impuntual, tú ves si me aceptas o no, como soy, no me reclames porque desde el inicio... O que hacemos para mejorarlo. O que hacemos para mejorar. Es que hay cosas que sí se pueden mejorar, pero otras cosas que son parte de la esencia y que por más que trates y trates y trates, cuesta muchísimo más. Entonces, uno puede mejorar en la relación de pareja, pero también requiere aceptación. Si tu pareja está a todo momento, cambia esto, baja de peso, píntate el pelo, deja de fumar, habla más lento, no te rías tanto. Y en todo momento está buscando cambiarte y mejorarte en todo sentido. Entonces no te está queriendo como como eres. Ese es un pilar que Gottman, nuevamente estamos citando mucho a Gottman ahora, ¿no? Que dice la crítica destructiva. Le llamamos los cuatro... Los cuatro jinetes. Jinetes del apocalipsis. La crítica destructiva. O sea, tú, es muy ofensivo vivir al lado de un... Y no es solo directamente, no es solamente que vas y le dices a tu pareja, te burlas de su aspecto, de las cosas que hace, su trabajo, de su familia, sino también que hablas mal a sus espaldas. Qué terrible, ¿no? Que hablas mal a sus espaldas, que, no sé, le cuelgas memes en sus redes sociales. No puedo creer. ¿Qué hablas mal? ¿Tú crees eso? O sea, que un esposo, ¿un esposo le puede...? Una vez yo vi en el Facebook a alguien que ponía, los animales me importan, sí, y alguien comentaba, por eso me casé con tal. O sea, puede ser una broma, pero una broma... No puedes ponerse a broma. No. No puedes ponerse a broma. No, era graciosa porque ya puede ser dolorosa. O una broma a las 500, pero cuando es constante, broma, broma. Ahí estás diciendo... Eso va talando, como que si fueras un árbol y va talando, y va talando la autoestima, el amor también que sientes por la persona, porque si tienes ese concepto de la pareja que te acompaña, que además puede ser tu reflejo, qué concepto tienes de ti y cómo vas a admirar a esa persona. De hecho, mismo Gottman dice, ¿no? Que uno puede... Él puede predecir, qué loco, está diciendo de predicciones, él puede predecir cuántas veces la persona, la pareja de alguien que te desprecia o que te ofende puede sufrir de gripe en los siguientes años. Ah, sí. O sea, baja... Afecta tu sistema inmunológico. O sea, literalmente se puede medir eso. O sea, tú, si ustedes están sufriendo mucho, es porque tal vez están al lado de una pareja que no está apreciándolos como son. Y hay que hacer, que es la gran pregunta. Yo escuché un caso cercano de una persona que andaba enferma, enferma, vivía con su pareja, pero eran como que vivían en el mismo lugar con el esposo, pero no tenían una relación de armonía, no tenían vida íntima, eran compañeros. Y paraban enfermas, yendo a los doctores, gastando plata, etc. Finalmente se separaron de piso y los problemas de salud desaparecieron. Qué increíble, qué increíble. Porque estaba, su vida estaba completamente distinta. Claro, en algún momento hicimos un programa que se llama Personas Tóxicas. Y a veces uno puede vivir con la persona tóxica en su cama. También te voy a volver adicto a la persona tóxica. Ah, qué terrible eso, ¿no? O sea, yo, claro, ahí los psicoanalistas hablan mucho sobre el asunto de que yo necesito que alguien me haga sufrir. Lo que pasa es que si de repente en tu niñez te quisieron de esa forma, interpretas tú que el amor es así, con maltrato, con crítica. Entonces te buscas a alguien que te ame, como te amaron tus padres, o de repente un profesor, o una profesora, o tu niñera, alguien significativo. Gottman también le pone a otro de sus jinetes, es la persona que no quiere escuchar al otro. O sea, que sabes qué, habla lo que quieras. Indiferencia. Indiferencia. O sea, a veces es peor cuando ya no hay peleas, porque significa que ya no te importa. O sea, te da igual. La opinión, sí. No, peor que una crítica. La indiferencia cuando no hay reacción. Y es como que queremos ir a un lugar, ya vamos, porque me da igual. O sea, como no quiero estar contigo, escoja lo que quieras, no me importa si reniegas, si te portas mal, si me... no sé si sacas la vuelta, si faltas el respeto a la casa. No me interesa porque ya la persona llegó al hartazo. Esa es una señal de que la relación ya no tiene mucho futuro. Yo he escuchado a mucha gente que dice, bueno, yo estoy con mi pareja por mis hijos. Y bueno, es interesante el asunto porque en términos biológicos, me meto al concepto de la biología, en términos biológicos la pareja se mantiene junta para asegurar que el crío tenga supervivencia, posibilidad de sobrevivir. En la cultura humana, en el mundo humano, digo, una persona, la pareja se mantiene junta, pero en teoría quieren estar juntas hasta el final de sus días. Y eso es una cosa muy complicada. Entonces, si uno utiliza como pretexto mantenerse juntos por el hijo, en realidad termina siendo el hijo el problema. Tendría una fecha de caducidad porque hay un tiempo en el que el niño o la niña sí necesita de la protección de un adulto para poder sobrevivir. De repente ahora por un tema cultural necesitamos más cosas para poder desarrollarnos, como estudiar, de repente estudiar una carrera profesional, apoyo en otros sentidos, porque no es como antes que no existía la adolescencia. Y ahora estas etapas se van prolongando, ¿no? Entonces uno va prolongando porque quieres que tus hijos tengan, no sé, vivan en armonía. Pero hay que tener mucho cuidado porque que estén juntos no significa que estén en armonía. O sea, si vas a estar por tus hijos, entonces comprometete y tienes que estar bien. Pero si vas a estar con cara, que no soportas a la persona, tomando desayuno todos y no hay conexión, no hay contacto, no hablan, ni siquiera tienen una relación cordial, eso se va a notar y ese es el ejemplo que le vas a dar a tus hijos. Y a veces los hijos, no sé si has notado eso, que creen que ellos son los culpables de la pelea de los padres. Es muy común a cualquier edad que los hijos crean que por algo que hicieron o dejaron de hacer los padres se separan. Y también es muy común que los hijos tengan la fantasía de que sus padres se van a reconciliar. Y esa fantasía dura 10 años. Así tú tengas 40 años y tus papás se divorcian cuando tú tienes 40, durante 10 años vas a tener la fantasía de que se van a reunir. Uf, qué difícil porque me pongo a pensar ahora, ¿es importante separarse cuando no se llevan bien? Sí. ¿Pero vas a generar sufrimiento? También. Dependiendo, ¿no? Porque dependiendo porque con cualquier pareja, eventualmente va a haber un momento en que no vas a estar como recién enamorados. Entonces ahí tendrías que ver y evaluar qué tan mal te llevas. Una cosa es que te falten el respeto, que haya maltrato y otra cosa es que, bueno, haya cosas que no aguantes de tu pareja, ¿cómo tu pareja tampoco aguantará de ti? Y también el compromiso que tengas con la crianza, con tus hijos, ¿no? O sea, de repente, ay, es que todo el día me fastidia, no me deja ser, no sé, no puedo salir con mis amigas, con mis amigos, pero el costo que va a tener es que no voy a ver a mis hijos crecer. Entonces uno tendría que evaluar. No es tan sencillo, el compromiso debe ser fuerte. Sí, oye, yo creo que una pareja no puede notarlo. O sea, en un momento es como cuando tú estás en una discusión, una discusión, estás todo alterado, y después cuando te vas de la discusión, cuando estás caminando y dices, ¿por qué no le dije esto? Cuando estás en una discusión, tu cerebro no está en su tope, no está en su mejor momento. Y me imagino que la pareja, si vive en discusión, están todo el tiempo en un ring de box y necesitan que alguien de afuera les ayude. Es que en cualquier conflicto, el otro día hablaba con una persona y le decía eso, ¿no? Cuando tú ves a alguien de afuera es facilísimo encontrar todo, pero cuando es algo tuyo, te haces un mundo, ¿y por qué? ¿y cómo decido? ¿qué escojo? Lo mismo pasa y cuando son una pareja que son dos mundos que están unidos, sea un vínculo, por algo que es un contrato, por hijos, porque se compraron una casa, porque tienen un negocio, porque eso también a veces mantiene unidos a matrimonios en los que ya no hay amor y en los que ya no hay respeto. ¡Qué difícil eso! ¡Qué difícil eso! O sea, tú tienes... ¿Tú crees que podría existir, pensando en una modalidad diferente, matrimonios sin tantos amarres legales? O sea, estoy atreviéndome a decir una cosa tal vez ya muy... Bueno, hay personas que deciden unirse y convivir y no firmar ningún contrato, pero hay investigaciones que dicen que esas personas luchan menos por la relación. O sea, había un estudio que decía que los que convivían luchaban cuatro meses, los casados un año. Claro, y me imagino que con hijos luchas mucho más. Luchas mucho más. Claro. Sí. Y sacas lo mejor de ti, ¿no? En los momentos de dificultad es donde uno puede decir, oye, yo también tenía esta capacidad. Cuando no hay nada, no hay ningún amarre... Amarre es un término... Claro, un vínculo, un contrato, un compromiso. Que no solamente... O sea, el matrimonio y la boda no solamente es un tema de vínculo escrito, sino también es social. O sea, haces tremendo evento frente a tanta gente que también te hace pensar más veces, uy, ¿cómo voy a hacer eso? Cuando he invitado, no sé, a 100 personas, 400 personas y todo el mundo se enteró que me había casado, ¿no? Sí, o sea, y te hago con esto. Y la última pregunta, ¿para todos es el matrimonio? O sea, todos deberían de... O sea, hay gente que es para el matrimonio y hay gente que no. Yo creo que depende, pero sí que todos merecemos una oportunidad. Entonces, porque a veces hay personas que se casan y le dicen a mis amigos, ni te cases, es lo peor que no sé qué. Bueno, cada uno puede probar, ¿no? Pero no, no creo que sea para todos. Ajá. No creo que sea para todos. No, porque cada... O sea, lo que es bueno para ti, no siempre es bueno para los demás. Ese es el complejo de misionero. Entonces, no es bueno para todos tener hijos. A veces tú estás feliz, ay, qué lindo, tener hijos, a tu amiga, tener hijos, es lo mejor que hay. Pero no es para todos. Ni estudiar tal carrera, ni viajar por el mundo, ni nada. Claro, claro. Lo que pasa es que el tema... El tema es que uno no reconoce. Entonces, a veces dices, uy, como todo el mundo, veo que todos mis amigos se casan, entonces yo también me debería casar. Cuando de repente no quieres, en el fondo, y lo sabes, simplemente una presión social. O tu pareja te dice, si no nos casamos, chau, chau. Y como quieres ser la persona, o quieres estar, o es cómodo, ya. Y te asusta la soledad, ¿no? Que además en una sociedad donde cada vez estamos más solos, entonces no estamos en un grupo comunal donde, bueno, no importa, no tengo a nadie, me reúno con mis amigas. Pero mis amigas todas se casaron. Todos se casaron, o todos están ocupados, todos están criando hijos, o están trabajando, porque no sabemos acompañarnos con nosotros mismos. Miren, qué interesante. Mis amigos, estamos conversando sobre el matrimonio, sobre durará o no durará, sobre qué estrategias, o primero, ¿cómo puedo detectar que está en peligro? Y luego, ¿qué estrategias tengo para que dure? Pero dure con felicidad, con alegría, exportando felicidad al país, a la ciudad. Entonces, uno dice, quiero que el Perú mejore, quiero que mi ciudad mejore. Sí, pero tengo que concentrarme en que mi casa mejore. Si mi casa mejore, seguramente voy a ir transfiriendo esa alegría a mi trabajo, con mis hijos, al colegio, en fin, a toda la sociedad. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabías que para John Gottman, uno de los especialistas más importantes en relaciones y matrimonios, las parejas tienen una forma característica con cómo afrontan una interacción importante, y que incluso esa forma puede detectarse en la primera cita. Por ejemplo, si él o ella llegan tarde a la primera cita, esa puede ser la constante que marcará la relación, siempre y cuando no hagan algo para mejorarlo. La rara del día de hoy es desdén. John Gottman dice que es tal vez la peor emoción, la peor actitud que uno puede tener frente a su pareja, y puede hablar de que la relación no va a durar mucho tiempo más. Él dice que incluso la crítica es mejor que el desdén, porque el desdén es el desprecio. Ya decía esa canción, odiame por pida, yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia. Sentir que alguien es indiferente ante sus sentimientos es casi como partirte el corazón. ¿Cómo puedo utilizar este término en la vida diaria? Por ejemplo, un día cualquiera alguien está enamorado de ti, porque a veces sucede, está enamorado de ti, y te manda cartas, y te escribe, y te manda mails, pero tú no quieres nada con esa persona. No simplemente lo ignores, habla con la persona, que no se sienta abandonado ante sus emociones, reúnete con él o con ella, y cuéntale cuáles son tus emociones, y de esa manera esta persona puede entenderlo. Pero si aún así, esta persona te sigue, incluso te acosa, avisa, avisa a tus familiares, e incluso avisa a las autoridades, porque eso es un término muy peligroso. Así que, seamos cuidadosos. Desde. ¿Durará nuestra relación? ¿Durará nuestro matrimonio? Es una gran pregunta que se hacen las personas que se van a casar o que ya están casadas. Porque, claro, en el momento del enamoramiento, gracias a la dopamina, algunas hormonas relacionadas a justamente esta etapa efervescente, no nos damos cuenta que la persona no puede ser tan complementaria con nosotros. Entonces, es un momento en el que no estamos absolutamente objetivos. Muchos investigadores lo dicen, en la etapa del enamoramiento, uno no es lo más objetivo posible. Pero cuando va pasando el tiempo, empiezan a aparecer otros problemas que uno no había calculado al inicio. Es bien interesante el asunto. Y Gottman analiza profundamente y dice, una pareja incómoda, una pareja tóxica, puede incluso enfermar a la otra persona. Podemos calcular si una pareja está mal, cuántas gripes ha tenido la otra persona, porque nuestro sistema inmunológico baja con la depresión en el matrimonio. Baja cuando una persona ofenda a la otra. Miren ustedes cuántas implicancias pueden estar detrás de una mala relación en el matrimonio. Y lo que afecta a los hijos. Estamos juntos por nuestros hijos, pero si sus hijos están sufriendo, ahora tampoco es tan sencillo, ya, entonces hay que divorciarnos y listo. Tampoco es tan sencillo. El matrimonio es súper complejo, merece muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación. No va a pasar y no se va a solucionar así nomás. Necesitamos concentrarnos, meterle cerebro, meterle ganas para que la cuestión funcione, para que dure para siempre. Y a veces hay que saber en qué momento decir, ya no da más. Ya hemos dado todo, le hemos puesto el punche necesario, ya no da más. Entonces, mis queridos amigos, nos vamos a los tres tips del día de hoy. No sin antes avisarle a todos que nos escriban en nuestras redes sociales. No se olviden, por favor, nuestras redes sociales. Y estamos atentos a escuchar todos sus comentarios. Tip número uno. Primero, entender que el matrimonio no funciona porque funciona. No va a pasar simplemente porque va a pasar. Necesitamos esforzarnos, concentrarnos. Cuando vemos, detectamos que hay algo que está funcionando mal, pedir ayuda. Si yo ya no puedo hacerlo, mi pareja no puede hacerlo a sola, ya estamos metidos en un mundo lleno de discusiones, necesitamos ayuda. Y hay mucha gente, muchos profesionales, especialistas en esto, que han visto cientos de miles de parejas. Hay metodologías, hay técnicas, hay que conocer más, hay que pedir ayuda. Tip número dos. Lo que dice Gottman, hay que concentrarse y detectar si están apareciendo estos cuatro jinetes del apocalipsis. Por ejemplo, desdén, crítica destructiva, indiferencia y comportamiento defensivo. Si usted está detectando alguno de estos jinetes, tenemos que decir, oye, aquí hay algo malo, necesitamos mejorar. Y el más peligroso, dice Gottman, es el desdén. Que al otro le dé igual si uno está o no está, si come, si no come, si duerme, si no duerme, si está feliz o está triste. Peligroso. Tip número tres. Les recomiendo revisar a John Gottman, este investigador que tiene muchísima experiencia en el tema, además es un matemático, ha egresado del MIT, tiene un libro que se llama Las matemáticas del divorcio. Miren ustedes el enfoque que él le da al mundo de la pareja. Mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que se mantengan juntos, si es que hay que mantenerse juntos, y si no, pensar en las otras alternativas, pero siempre con cuidado. Yo soy Miguel Figueroa, y esta es La Neurona Reina. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.